el tercer a mi nieta me llena de vida salió colesterol alto claro hacía dieta un día sí y otro no y se podía acumular en mis arterias empecé con danacol con fermento naturales y además contiene ingredientes bcp que lo reducen en tres semanas danacol ningún alimento reduce más tu colesterol alto